¿Quieres ideas para estimular el lenguaje de tu chico con carritos? ¡No te retires! Pues en este video te daré 5 ideas para que pongas a hablar a tu chico con este juguete. Hola, mi nombre es Marisol Berrios de MBB4U, tu terapista del habla, la que junto a ti va a poner a hablar a tu chico. En este canal encontrarás recomendaciones, ideas y estrategias para estimular el habla y el lenguaje de tu hijo en casa. Si me visitas por primera vez, no olvides suscribirte a este canal. Ya sean trenes, carritos de carreras o vehículos de la ciudad, estos son los juguetes número uno de los chicos. No me cabe duda de que si te pregunto cuál es el juguete que más usa tu chico, tu respuesta será carritos. A todos los chicos les fascina jugar con carritos y yo como terapista del habla he tenido que ingeniármelas para integrarlos en mis terapias. Es una táctica que uso para llamar su atención y lograr mi objetivo. Como quiero que aprendas cómo puedes estimular el habla y el lenguaje de tu chico usando sus juguetes, aquí te daré 5 ideas. Idea número uno, utiliza diferentes medios de transportación para enseñarle a tu chico el vocabulario. Puedes usar libros para pedirle a tu chico que paree el carrito con las láminas de estos. Mientras realizan esta actividad, nombra los diferentes vehículos para que tu chico aprenda sus nombres. Puedes acompañar los nombres con el sonido que hace cada uno de ellos. Por ejemplo, este es el tren que hace choo-choo. Una vez tu chico logre señalar los carritos cuando le preguntas, estará listo para nombrar los mismos. Muéstrale las opciones y pregúntale cuál quiere antes de que pueda usarlo. Idea número dos, con los carritos puedes enseñarle a tu chico los conceptos de color, numéricos o locativos. Por lo regular, los chicos tienen varios carritos de los mismos colores, así que puedes pedirle que los clasifique por color y así enseñarle los colores. También pueden contar los carritos para trabajar con los conceptos numéricos. Incorpora en el juego con los carritos una de estas alfombras con imágenes de la ciudad o un garaje para carritos como este. Con estos puedes trabajar con los conceptos locativos básicos como arriba, abajo, al lado, utilizando las imágenes como marco de referencia. Idea número tres, usa los carritos para estimular la destreza de seguir mandatos. Utilizando la alfombra con imágenes de la ciudad, puedes darle mandatos de uno o dos pasos para que lleve los diferentes vehículos a diferentes partes de la ciudad. Echa a correr tu imaginación y la de tu chico, añadiendo al juego personajes y objetos con los que tu chico ejecutará los diferentes mandatos. Idea número cuatro, mientras realizan el juego en la alfombra de la ciudad y mueven los carritos de un lado a otro, realizando diferentes acciones, promueve el uso de frases y oraciones sencillas en tu chico para que describa a dónde van los carritos o qué hacen los personajes del juego. De esta manera, estimularás la expansión de sus verbalizaciones. Idea número cinco, estimula la destreza de asociación en tu chico usando diferentes vehículos. Puedes mostrarle libros o láminas de los diferentes lugares donde pueden transitar los vehículos. Pregúntale a tu chico qué vehículo puede transitar por la carretera, cuáles vuelan o cuáles van por la vía. De esta manera, tu chico asociará los vehículos con estos diferentes lugares. También puedes añadir el conductor de cada vehículo para que tu chico los asocie. La próxima vez que tu chico juegue con sus carritos, aprovecha y estimula alguna de sus destrezas del lenguaje realizando estas ideas. Y la pregunta de hoy es, ¿qué tipo de carrito es el preferido de tu chico? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Me encantaría conectar contigo y contestar tus preguntas. Estas podrían ser el tema de uno de mis próximos videos. Sígueme en las redes sociales y sé parte de la comunidad de MBB4U. Aquí abajo te dejo los enlaces. Visita mi página web mbb4u.com y suscríbete completamente gratis para que recibas las más recientes publicaciones. Además, con tu suscripción recibes como regalo una guía de actividades completamente gratis. También allí encontrarás a MBB4U el blog y podrás adquirir mis guías para padres en formato digital, cómo estimular el habla y el lenguaje de tu hijo en casa. Si te pareció valioso el contenido de este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. No te cuesta nada y podrás recibir las recomendaciones, ideas y estrategias que te ofrezco todas las semanas. Recuerda, en MBB4U vamos a poner a hablar a tu chico. ¡Suscríbete al canal!